La Ouija La Ouija se llegó a utilizar con bastante frecuencia a mediados del siglo XIX por personas que querían tener un contacto con sus seres fallecidos Para 1890, Parker Brothers patenta la Ouija con el fin de venderla Tuvo un realce en su uso después de la Segunda Guerra Mundial con la cantidad abismal de fallecidos en el conflicto armado Al estrenarse la película El Exorcista, su uso se satanizó Te expulso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por la señal de la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo Quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo ¡Timian! Amén Las sesiones espiritistas eran muy comunes en esa época victoriana de espiritualismo Y Charles, afligido por la muerte de su hermano Edward Llevó a cabo varias ceremonias dentro de su casa para tratar de comunicarse con su espíritu Existe un antiguo sistema de adivinación árabe llamado Zairagya Que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos Este sistema de adivinación tiene un gran parentesco con la Ouija Entre sus consecuencias se encuentran La posesión por un espíritu oente Cuando el cuerpo se está en trance Este mismo experimenta una especie de titanismo Obteniendo así fuerza sobrehumana A su vez que comienza a hablar en otro idioma La conocida Cenoblosia El cuerpo también experimenta una especie de aversión a los símbolos religiosos Estos sonatis con su entrenamiento El cuerpo también experimenta una especie de��